Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Y seguimos de la mano de nuestra Reina del Cielo, hoy finalizando este peregrinar, pero seguimos de tu mano, Madre amorosa, Madre bondadosa, en este noveno día. Hoy en día queremos encomendarnos a ti, queremos que seas tú, Madre del amor, Madre de la salud, queremos encomendarte a todos los enfermos, tú que eres esa Madre hermosa y bondadosa. Hoy queremos más que nunca que tú pases siendo esa Madre intercesora por todos y cada uno de ellos. Hoy queremos que sea restaurada la salud de todos los enfermos, para que seamos personas y personas útiles en este mundo, con un corazón agradecido. Te rogamos a ti, Virgencita, que tengas compasión de todos nosotros, que nunca decaigamos, que tu misericordia sea nueva cada mañana para seguir junto a ti. Te damos gracias, Virgencita, por ese gran alivio que le estás dando a todos los enfermos y sobre todo por la esperanza de ellos poder recobrar la salud y decir, estamos renovados porque confiamos en la divina voluntad de su amado Hijo. Amén. Iniciamos esta novena diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me daréis de gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén, amén y amén. Hemos llegado al noveno día de esta gran novena en la advocación a nuestra Virgen de Lourdes, sabiendo que esa gruta de Maciabele es el lugar exacto de las apariciones, que está formada por tres cavidades desiguales y la más grande se ha convertido en el lugar de celebración de las misas para los peregrinos. Este es el verdadero origen del santuario, un lugar de adoración, de peregrinación y de silencio personal, que fue construido por la Virgen pidiéndole a San Bernardita y es la primera capilla del santuario. Por eso son muchos los peregrinos que van allí y muchos los enfermos, pero no son todos los que se curan. Pero saben cuál es el milagro más grande que sucede allí, que todos salen convencidos que lo mejor es la voluntad del Señor, que lo más importante es acogerse a esa divina voluntad de Él, porque acogiéndose a ella sabemos que es lo que más nos conviene. Sabemos que ella, nuestra Reina del Cielo, intercede ante todo lo que pidamos. Aunque no sea la sanación definitiva, el Señor nos sana de cualquier manera, expresándolo, haciéndonoslo ver y sobre todo que nosotros lo aceptemos y aceptemos su divina voluntad. Amén. Noveno día de la novena a Nuestra Señora de Lourdes. Oh Virgen de Lourdes, reina de los mártires y consuelo de los afligidos, por la heroica paciencia que resplandeció en todos los actos de vuestra vida mortal, desde Belén al Calvario, desde la profecía de Simeón, hasta que os arrancaron de los brazos el cadáver ensangrentado de vuestro divino Hijo. Amén. Tener misericordia de mí y ayúdame a sobrellevar con cristiana resignación el peso de las cruces que el Señor tenga a bien enviarme, para labrar mi eterna felicidad en la gloria y vivir en vuestra dulce compañía por todos los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. 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 Y hacemos estas tres Ave Marías, encomendando a todos los enfermos, encomendando a todos los de nuestra familia, a todos nuestros familiares que se encuentran fuera de Venezuela, para que Mamita María los cubra y los proteja, a todos ustedes que nos han sintonizado y seguido durante estos nueve días. Amén. 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 Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo, oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida, en la salud y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor, amén, y pidiéndole a Nuestra Señora de Lourdes, que interceda por la curación de todos los enfermos, oh Amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, hayan sido abandonados, Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano, curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, Sanando tantas víctimas del dolor. Guarda también una mirada de bendición para todos los enfermos. Dales la bendición a todos los que en estos momentos te están pidiendo la salud y están allí en sintonía. Alcánzanos de vuestro divino Hijo Jesucristo, la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios. Pero mucho más, alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo, un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros, en los sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros. Salud de los enfermos, rogad por nosotros. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues reyendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes, y ya que nos proteges como verdadera Madre, haz que nos bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes, y a ti, mamita María, sigue bendiciéndonos y llevándonos de tu mano. Concédenos la salud, el bienestar, para seguir bajo tu protección. Amén. Bendecida noche para todos.